Muy bien banda, ¿quieres participar en lo que es este torneo? ¿El torneo de Beall Battle? ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres ser el más creativo? Únete, solamente los primeros 32 van a poder unirse Ahorita te explico qué onda Hey, ¿qué pasó? Banda, aquí otra vez casa Bienvenidos a otro bonito video En esta ocasión los vengo a invitar al torneo de Edge of One de Beall Battle Banda Así es, si quieres participar en este Beall Battle puedes hacerlo Las condiciones son dos Una, tener gol, no importa si tienes micro o no Y dos, cumplir con los requisitos El requisito es hacer 5 pixel art que les voy a poner ahorita en pantalla Y los primeros 32 que me envíen la foto donde estén los 5 Pues literalmente, solamente es una foto, ¿eh? Van a poder participar en estas competencias Todas estas construcciones que yo vaya a mostrar en este video Ya están de tutorial, entonces las primeras personas que me envíen los tutoriales O sea, las primeras 32 van a poder participar en el torneo ¿Dónde me lo tienen que enviar? En mi página Aquí abajito en la descripción ya puse la página de lo que es Casa 013 Ahí es donde me tienen que enviar el mensaje con la foto Ahí es donde me tienen que enviar solo una foto, ¿vale? Los primeros 32, o sea, las primeras que me enviaron a la foto Van a poder entrar en el torneo ¿Qué día se va a hacer el concurso? Dentro de 15 días Alrededor del otro sábado De este sábado hasta el otro sábado, ¿vale? Pero, ¿quiénes van a poder participar? ¿O cómo vas a saber que ganaste? Yo en otro video les voy a decir los ganadores Para que lleguen temprano Si en dado caso llegan a faltar Pues quedarían descalificados completamente El premio, banda Todos están interesados en el premio La persona que gane este torneo Se lleva una tarjeta de Xbox de 300 pesos Yo sé que no es mucho Pero pues tengo muchos torneos Y pues ya sabes, ¿no? Y pues bueno Si quieres participar es lo único que tienes que hacer En dado caso de que tengas alguna otra pregunta Déjamelo aquí en la bajita de los comentarios Para saber qué onda Así que banda Espero participes Cuídense Y pues nos vemos Vamos banda Así que recuerda Déjame una foto en mi página Y serías uno de los participantes Dale like men Y señoritas también